La Lomada está señalizada, hoy fui a verla, como todas, está correctamente señalizada, salvo que alguien pase a una velocidad por encima de la permitida en zona urbana, va a tener problemas. La Lomada está, como ustedes pueden ir a verla, correctamente señalizada. El lugar del accidente es muy posterior a la Lomada, quiere decir que la velocidad, bueno, la charla determinarán los técnicos, pero si el problema fue otro, no la Lomada. Digo, ¿cómo es el proceso? La parte de las Lomadas que se colocan son por pedido de los vecinos y de los centros vecinales, porque desgraciadamente si no hubiera esas Lomadas serían operaderas autopistas en las calles. Tenemos cada vez más pedidos, nosotros vamos siempre tratando de frenar a algunos, porque ya nos parece exagerado, pero el que tiene que haberla tiene que haber, no nos queda otra. Somos hijos del rigor en eso. Otra solución no hay, porque realmente si no hay Lomadas, la gente pasa a velocidades altísimas. Intendente, lo último, digo, ¿cómo es el proceso para colocarlas? Digo, ¿se pone el cartel, después se pone la Lomada? Exactamente, aparte previamente el centro vecinal generalmente participa y son los que la piden, y nosotros vamos trabajando en base a eso. Bien. Dicen que son un poquito grandes, que son un poquito como panzonas, digamos. Mira, la gente sabe qué pasa, realmente vuelvo a decir, si le quieren buscar la quinta pata al gato, se la van a encontrar, porque realmente siempre están con las excusas. Pero nadie ha escuchado cada autocrítica y diga que todos, todos, me incluyo, muchas veces nos pasa, se nos va la mano en la velocidad. Y entonces tenemos que pensar un poco que primero está la vida de las personas. Y hay niños en muchos lugares, hay familia, hay gente que camina, y no puede ser que tengamos que estar poniendo tantas Lomadas, porque realmente es la inconsciencia de una cuestión cultural que tenemos, que andamos volando y que realmente nos importa poco el otro. Tenemos que hacer todos, y me incluyo, autocrítica en eso, y dejar de estar buscando si la Lomada va un poco más alta o más baja. Si realmente vamos a la velocidad que dice la ley de tránsito, no vamos a tener problemas. Gracias.